Hola, ¿qué tal mi gente? Linda, seguimos reaccionando a La Voz Perú, que está súper interesante, todos los concursantes súper chulos, cantando espectacular. En esta ocasión nos fuimos con Briella y va a interpretar la canción Mi Historia Entre Tus Dedos. Vamos a ver qué tal la canta, porque ella mayormente canta en inglés, entonces esto es un reto para ella. Vamos a ver, señores. Bien, eso se escuchó flamenco. Yo pienso que no son tan inútiles las noches que te di. Te marchas y que yo no pienso discutirlo, lo sabes y lo sé. Ok. Señores, la cosa se está poniendo. Qué linda interpretación está dando Briella. Se escucha la voz espectacular, señores. Una voz angelical, siempre lo he dicho. Le está dando un toque suyo a esta canción. Una interpretación acústica, bien susurrada, bien interpretada. Vamos súper bien, Briella. Tu sonrisa aquí a mí mismo. Me abrió tu paraíso. Si hay una cosa que yo no te he dicho aún. Bárbara. No hay problemas, sabes que se llaman tú. Guau. Solo por eso tú me besas, hacerme duro, para sentirme un poquitito más seguro. Guau, mano. Ahí utilizó la técnica del flamenco español. Miren, vamos a darle hacia atrás ese poquito ahí para que ustedes vean. Guau, 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 guau. Me encantó esa terminación ahí en flamenco. De verdad que lo está haciendo espectacular, Briella. Las cosas se están poniendo interesantes porque Lita Peso está que arde también. Qué bonito. Bueno, bueno, bueno. Yo no sé qué va a pasar en este concurso, pero está muy difícil. O se está poniendo muy difícil la situación porque los participantes están dando todo, señores. Es increíble. Si hay una cosa que yo no te he dicho aún, que mis problemas, sabes que, se llaman tú. ¡Guau! ¡Guau! Increíble. Opinión mía rápida. Guau, estoy impactado. Qué increíble interpretación acaba de dar, Briella. No me lo esperaba esto porque, como le dije al principio, ya siempre la mayoría de las canciones la canta en inglés. Pero se escuchó recontra mil veces mejor en español que en inglés para mí. O sea, le quedó perfecta esta canción. Como digo, en acústica bien suave, bien serena, bien afinada, bien atinada, muchos falsetes utilizó lindísimo en terminaciones. Mezcló el flamenco que me están sorprendiendo muchas personas en Perú porque están cantando, le están metiendo ese estilo español, flamenco. De verdad que esta presentación es un 10, señores. De verdad que sí. Asá de piquete, como dicen en mi país. Increíble. Vamos a ver lo que dice el jurado. Sí, 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 en el 2011 y me encantó, me encantó. Briella, Briella, que no sabía que tenías esto en ti, este rollo. Tú puedes cantar lo que quieras. Puedes transitar de géneros con una naturalidad y una belleza. Eres una cantante espectacular. Me encanta. Increíble. Me encanta cómo te contenías porque yo sé que puedes hacer... Puedes hacer lo que quieras, pero hacías... En cambio tú... Y esas cositas que hacías, muchos sentimientos... Que de hecho, para los cantantes, cuando ustedes quieran interpretar bien una canción, no dejen la nota tan larga. Cada vez que ustedes quieran interpretar una canción, que la gente diga, wow, las terminaciones tienen que ser un poquito más cortas. Y eso te va a dar como ese güey, esa interpretación bonita, ¿saben? Me encantó escucharte tan conectada con lo que estabas haciendo, con este rollo españolón. Muy bonita la banda, muchas gracias. Estoy diciendo un rollo español. Estoy feliz, feliz con lo que acabas de hacer. Increíble, increíble. A mí me encantó, me encantó. Rompiste, Briela, pero súper, súper, súper duro. Hizo la canción suya, la sintió, se le estaba notando que la estaba sintiendo. Y como dijo Noel Echari, se le notaba que ella podía subir muchísimo, hacer muchísimas cosas. Pero se mantuvo con una calma en la canción que creo que sí la llevaba. No tenía por qué exagerar subiendo muchísimo y lo logró, señores. Lo hizo súper bien. Esta presentación, como dije, del 1 al 10 es un 10, pero full. Yo creo que va a haber un enfrentamiento muy fuerte en esta competencia. Y ya yo sé por dónde va la cosa, señores. Recuerden regalarme un like y suscribirse. Ve a mi cuenta de Facebook que quiero llegar a los 10 mil suscriptores allá. Y con tu ayuda vamos a lograr eso. Así que ya tú chav, esto es Cheneco Show.